hola hola amigos de youtube mi nombre es michelle bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy me encuentro desde méxico en puebla en frente de su catedral como pueden ver el día de hoy vamos a estar haciendo un city tours ahorita pues estamos esperando que abran los restaurantes para ir a desayunar y luego puedes comprar el boleto hola y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros escogimos este rojito que está acá. Fue hecho prisionero por las fuerzas leales de España y más tarde fusilado y decapitado. Se le cuentan varias historias. Una de ellas es la de dos hermanos que se enamoraron y tuvieron hijos, todos ellos enanos. Pero para no ser juzgados al pasear por los jardines, se dice que cubrieron con láminas las rejas que rodean la casa para así jamás ser vistos. Encima las instalaciones del antiguo conencio de San Francisco Javier cuentan con un acervo que consta de piezas arqueológicas, armas blancas y de fuego, facílias y uniformes militares. La construcción de sus famosas torres tardó casi dos siglos. Siendo así las más altas de toda Latinoamérica con más de 70 metros. La magnificencia de la Catedral es tal que corrió un rumor de que era más alta y majestuosa que la Catedral de la Ciudad de México. Debido a que los planos de ambas estaban juntos y por error los confundieron. Construyendo así, en Puebla, una obra digna de una capital. Su tradicional bebida, llamada pasita, es preparada de forma artesanal y consiste en una medida de licor de uva patata, servida con una pequeña porción de queso y fruta seca. Entre las curiosidades que se conservan en su interior, se encuentra un libro con la lista negra de los deudores. Se dice que uno de ellos fue Gustavo Díaz Ordaz, quien firmó un vale por dos pesos que nunca pagó, ni siquiera siendo presidente de México. ¡Qué vergüenza! El puente de Ovano, ícono de este barrio que permitía el cruce del río San Francisco. Obtuvo su nombre porque el puente se encontraba cerca de la plaza del regidor Agustín de Ovano y Villavicencio. Un valioso acervo relacionado con la historia de Puebla. Cuenta con una gran colección integrada por objetos históricos del siglo XIX. Entre ellos, pinturas, documentos, armas, artículos personales y vestimenta unita, como por ejemplo, el uniforme de gala del general Ignacio Zaragoza. Su espada, anteojos y con decoraciones. De lado derecho, si tenemos suerte, podemos observar una vista panorámica de los dos volcanes más representativos no solo de Puebla, sino de México. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Cuando Popocatépetl regresó, victorioso de la batalla, le dieron la noticia de que su amada había muerto. Por lo que con el corazón roto, se dirigió al monte donde los dioses habían convertido el cuerpo sin vida de Iztaccíhuatl en un volcán inactivo. En ese momento, Popocatépetl encendió una antorcha y lloró por su amor perdido. ¡Suscríbete al canal!